Y en redes sociales también se rumora que a Natalia le dio miedo colocarle el chaleco a Darlene porque tiene claro que Darlene es mejor en cada una de las pruebas y que si le ponen el chaleco a Darlene, de seguro Natalia abandona la competencia que por eso decidió colocárselo a Glow, pues no la ve como una gran rival pues Natalia y su equipo Omega dejaron claro que era mejor colocárselo a Glow pero recordemos que aquí no se puede confiar y que Glow también podría sorprender a Natalia y sacarla porque al parecer Natalia está segura que le ganará a Glow pues estos son algunos comentarios que hay en redes sociales